Buenas gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal chicos y voy a jugar un Fortnite, un Fornicar 27 con cero construcción porque soy malísimo construyendo así que cero construcción gente ¿Con qué skin puedo ir? Esta me gusta harto Esta igual, yo creo que voy a ir con esta Buenas, entró justo Entró justo gente, qué mejor Y por fin entró Uy, qué linda esa masa, Juan Y este aquí es un jugador de fútbol Y yo, Juan Es y yo, Juan Vamos allá gente Me voy a tirar al tiro A lo maldito Por favor, no miren debajo de la falda de la skin, por favor Un poco de respeto No sé si estará muy fuerte Uy, caí en un lobo ¿Cómo me salgo? Ah, sí Ojalá no me peguen, lo ves, no, mi compañero ahora Buenas, ya tengo Tengo arma y todo Buenas, porque estaba haciendo otro video antes de este ¿Qué fue eso? Estaba haciendo otro video antes de este Y sí que me salió arma, Juan En todo el rato y moría el tiro Lo bueno es que ya tengo uno de estos escudos grandes Así que si encuentro escudos chiquitines Bueno, dos escudos grandes Me los voy a tomar de una Decirle gente que voy a ir A la carga total Voy a ir a matar de una, Juan Voy a ir a puro matar No voy a andar escondiéndome ni nada Escopeta de barril Creo que aquí anda alguien Ah, no, es un cerdoño Es un cerdoño Le pegué a mi lobo, weón Cómo soy tan malaya, weón Uh, mira esos weón ahí Dan entero cuenteado Toma, por Perkin Uy, ¿me están disparando desde atrás o qué? ¿Desde dónde me están disparando? Ahí anda el otro culiadito Está ahí arriba Oh, weón, es que soy malo No le di ni uno, weón Buena Buena, lo tengo a uno de vida ¿Qué me está disparando, Juan? Creo que aquí vi uno No he matado a ninguno, weón ¿Qué onda? A ver, me voy a subir en mi lobo Buena, weón Directo a la cabeza, weón Directo a la cabeza Sí me gusta Bueno, me voy con mi lobo, Juan Con mi lobo, Sif Con mi lobo, Sif Toma 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 Me faltan balitas Me faltan balitas, gente Aquí tengo balas de esto A favor, lo ves, ¿no? Este es la nueva temporada de Fortnite De Transformers Y de Dinosaurios Quiero ver un dinosaurio, weón Supuestamente Creo que por aquí deberían estar los Los Dino Hour Así que Voy a ir para allá Voy a buscar bala Buenas balitas Aquí nadie lo dio Pez térmico Esto se ve mortal Ahí anda alguien ¿Qué hace esto? Lo único que sé es que dice Legendario ¿Qué onda, weón? No, acá hay balas De la perra este culeado ¿Qué hace eso? Weón Morí por esa, weón Bueno, gente Segunda partida Segunda partida Y última partida Del video Ojalá me vaya nice Ojalá me vaya nice Como se hacían Ahí Como siempre, gente Voy a tirarme de una De una De una Yo cacho que todos van a tratar de ir para allá Así que yo Para aquí Voy a caer donde tengo un arma Oye Oye, buena la caída Con esta pistola Si pillo a uno lo mato Lo mato como de dos tiros Creo Creo que Oye, la media motito Oye, el weón agresivo O el culeado agresivo Al tiro Si voy a tratar de sacar todo En especial bala Siempre me faltan balas Quiero matar a alguien Ponerme Ahí anda uno Está ahí arriba El facallo Toma Otro Toma, weón ¿Qué era un bot o qué? Era un bot o era malísimo Uno de dos Ahí anda alguien Ahí anda alguien Gente Anda alguien Que no se deja ver Ahí está el hijo de puta Está el maricón culeado Vamos a reventarlo Y se escapa el bacallo Voy a ver si le puedo achuntar Con el Con el rifle Oye, que tengo Esa puntería Guadán de mierda Uy, que hijo de puta El culeado No, gente Soy malísimo, gente Suscríbanse Suscríbanse Denle like Y compartan el video Gente No puedo seguir jugando Ya Me tilstía, guau Tú y yo Pé